Viendo que todo está en orden, Pereira le va a pegar, pierna derecha, silbatazo del árbitro, le pega a Pérez, saca el tiro, y ahí está el gol. Gol de la América, lo hizo la tía Pérez, el número 10 ya en su cuenta personal. Gol con AT&T, estrena iPhone 13 más Tik Tok ilimitado, lo cobra con una gran calma, parte interna, pierna derecha, se lo aleja Valeria Martínez que adivina por dónde va el disparo, pero poco puede hacer porque esa pelota tenía destino, tenía destino de gol, el número 10 en la temporada para Pereira, y el 2 por 0 para el América, aquí en el Nido del Águila. Y este es un gol por la protección integral, gol que se transforma en apoyo para 10 mujeres en situación de vulnerabilidad, gracias. A GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, América 2, Necaxa 0. Pere que ha evolucionado muchísimo en estos cobros, también lo mencionamos en el partido pasado, cómo ha ido variando para que las arqueras no...